Bolivia... y... la luz. Sí, y para los niños, para el público de los niños. ¿Y qué significa trabajar para los niños, justamente? Es hermoso porque son muy sinceros los niños. Si no les gusta, se van. Y si les gusta, se quedan. Y si no gusta, más forma de irse. Es verdad, es un público tan sincero. Eso es bueno. Los grandes tendrían que ser igual, no se vayan. Y en verdad que trajo más sorrisas. En realidad hay una canción que yo vuelvo a cantar yo como yo, no como yo, yo como coro. Sí, la canción es de los setenta. ¿Se acuerda usted? Bueno, yo quiero que me acompañen todos con las palmas. Claro. Y si usted me deja, voy a buscar a Corcho y le hago dos... Vaya a buscar a Corcho. ...intervenciones cuánticas que se van a chupar los dedos. Vaya, Corcho, tranquilo, a buscar a Corcho. ¡Cando es Corcho! ...no que se van a chupar los dedos. ¡Y si te hagan a Cámara de 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 Cámara. ¡Gracias!